¡Arriba! ¡Ojo! ¡Sí! ¿Cómo hacemos? ¿Qué quieres pensar? ¡Ah, empiezo, papá! ¡Bien! Esa es la actitud O sea, hermano, tuyo ¡Bien! ¿Una pistita? ¿Tenés una pistita? ¿Otra? ¡Sí! ¡Bien! 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 Cuando yo digo bazooka ¿Usted dice dispara? ¡Bazooka! 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 ¡Sí! Así comienza. Bueno, gente, primero que todo, feliz día a todas las mujeres presentes, a la mamá, a la abuela, a los que tienen. De la más pura de todas, Cristina Fernández. ¡Sí! ¿Cómo andan, gente? Les traigo la historia de un hater, de este bobo que se fue a vivir a San Vicente. Un pueblo humilde, con respeto y amor. No andan hablando de espalda, como este cagón. Se acercó un día y me habló de hip hop. Criticó a todos los que activan la movida de hoy. Es envidioso por naturaleza, vaya con Dios, que esta cultura se mancha por tanto giles como vos. ¡Sí! ¡Sí! Es tu culo, mi pro. Te das un lobo guancudo, vos no tenés corazón. Te quedás mudo por boludo, no entendés la canción. Ya te escaparon las palabras y eso fue un problemón, bocón. ¡Sí! Un bajón le agarró cuando me conoció. Miró que Dios mío vio que yo soy mejor. Con la verdad que le traje va a sentir mucho dolor. Ya estaba muerto este puto, yo solo vine a cerrar el cajón. Como el marquitos te tumbeo, como el dedo peleo. Como el ticán te pego, como el humano y te mareo. Juego, me leo, no freno, despego. Sueno contra el que tu disco dura un pedo. No alcancé a fumarme ni uno entero. Te cupo y pateo, como un chile bazoca. De la bazoca, por tener floja la boca, cara rota. De lejos se nota como rebosta tu derrota. Te le hago corta idiota, el pi pa' ser que te ahorca. ¡Bro! Yo no me inhibo, escribo. Mi habitación derribo. El cid de mierda que tiene guerra conmigo. Si no tiene amigo, Puedo buscar a mi sobrino pa' robar la música que escucha el tío. ¡Qué guachaste, amigo! Apilo el micro, tomo un cuchillo y sos bocadillo. Este matillo te hace picadillo en el pasillo. Pediste competir conmigo, te creíste pillo. Ahora en tu cara rata vas a sentir todo minudillo. ¡Bro! ¡Sí! ¡BroBro! Pazoca, explota. Cuando disparan tropas. Nene, la gente se la pone y sos un coeso que siempre abre la boca. Marmota, en boca abierta entra mosca. Y arrozca, ojo que te entra este par de pelotas. Sí, me gustó como tres veces, justo yo estaba full. Aparte en Argentina su estilo se hizo común. No le mientas a la gente, sos del Grupo Mambrú. Ahora sabemos quién es el del no me gusta en YouTube. Menos mal que no te tocó contra el CNO, ibas a clavar rodillas porque sos un bichón. Se mueren por otro sin galopar en esta ciudad. Sos el ejemplo del cagón más grande que hay en el rap nacional. La paso tu panza, una mano no alcanza, toma esta lanza. Papá te manda a chuparse la tranza y no te alcanza. Esta es la lanza, bailala con farsa que cuando termine este baile se acaba toda tu farsa. Falsa, en tu postura te cansa, te faltan huevos acá arriba de las tablas. Basta de baba y de patas, salí de casa todo el día envidiando al rapero frente a una pantalla. Los cansa, los cansa, así nunca esto va a crecer. Arraste nos salvamos, vos andás a hacerte coger. Dejá la estupidez de una vez sin crecer, el rey se coge a la reina en este partido de ajedrez. El puño, el micro, falso gallo, pa' bajarte del caballo. Que ya mostraste la hilacha y yo ya por nada me callo. Acá como el más traidor, solo criticás por la espalda. Hablaste de miles rappers que criticás por la espalda. Yo salpado en comercial, yo no me como tu teatro. Que hasta acá venís el tren, ¿por qué filmás una un día cuatro? Como subvenido de género a cuando yo le pongo esto. Yo siempre hice rap, perro, vos hacías rock. Yo soy bien laburador y me gana estar tranqui. Vos dependés del sudor de las bolas de un yankee. Así de fácil te la hago, voy en tu cara, me cago. Me cago en los raperos que nos reciben al agua. Mientras tanto te derribo, hago pica y te escribo. Sabés que chiles como vos criticas a los amigos. Este viene a la basuga, habla mal de todo. Le dicen pipa, pero lo ven con una puca empinando el codo. Así de fácil te la hago, bro, esto es freestyle. Y escribí porque para vos no hace falta mirar cómo está. Son pura ropa, pura cadena, mueve cadera con nena. Nery viene, te fritaré a mi clipper y siquiera entrena. ¡Bien! ¡Un ruido para los dos! ¡Bien! 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 Segunda parte, mi bacha rompe tu cánter. Como una puta en la ruta te quedaste, hablaste. Ahora hay que desinfectarte. Ya se re tu cajón, bueno, ahora hay que velarte. Cagaste, porque yo vine a contarles. A los de Esther Morgan no rianos cortarte. Nunca entendiste que en el arte se comparte. Con alambre doblaste, limas, cerraste y te quebraste. ¿Odiaste? ¿Para qué? Si no sos nadie. Te ignoro por loro. Vos vos sos hijo de un gendarme. ¡Un huásped! ¡Un huásped! Hoy te vengo a torcer. No sabés qué es el respeto, ahora lo vas a conocer. ¡Sí! Copias a los chilenos, sos un puto traidor. Te olvidaste de Malvinas y todo lo que pasó. Le he parado. Que fue en el año 82, el año que nació la bestia que tu ano cogió. Soy argentino, tengo huevos, no me importa que hoy. Te pedí culo sangrando y necesites un doctor. Toda esta mierda que afloja tus piernas no es una flor. Es el terror de esta guerra y desafiarme fue un error. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Sí! ¡Sí! Por una caca la rata se caga en su propia mama. Está para darte en la cara un par de cachetadas. Patadas y balas putas, deja de hablar pavadas. Que para eso tendrías que haberte quedado en tu casa. ¡Pum! Yo aprendí del artitecto de la rima. Algo que tendrías que escuchar para aprender la disciplina. A vos te enseñó el catu y eso me motiva. Pero aprendiste mal y le robaste todas las rimas. ¡No! Ya te había una foto, ¿ves? Se tapó la cabeza. Yo me tapó en la verga y te hice la concha de tu vieja. La moraleja es que no coge cereja. Abre las piernas y se pajea con botella de cerveza. ¡Oh! ¡Sí! Tengo patucos. Y también un mejor grupo. Soy el tóxico y la crema que suaviza este tuco, este papuco. Ya es tu cuco, hijo te duco. Con el cartucho de este micrófono y te desluco. ¡Oh! Pasaron varios minutos, ni se movió. Está tenso y baleado, creo que encima se cagó. El olor lo delata, gente, lo juro, es el peor. Vamos a ver si vas a hablar cuando te baje el comedor. ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo hago, eh! No es mentira, men. El rap es lágrimas, sonrisas, sudor al anochecer, fe. No te tires nunca abajo del tren. Platicá y lee, eh. Y cuando estés al cien por cien vuelves. Yo ya toqué en Santa Fe, en Córdoba, en Concordia. Este payaso no tocó ni a su novia. También esto tiene costa para cuatro mil personas. Guerra de mundialistas y niñas. ¿Qué a vos te importa? ¿Qué importa? Ser original es lo que importa. Es un nene de mamá que se crió escuchando al porta. ¡Oh! ¡Papá, no! ¡Papá, no! ¡Papá, no! Aprendió la palabra Farcón y todo el día Farcón. Tanto de llevarle comida a los barrios bajos. ¡Papá! Como el líder tengo un consejo y vengo a dejarlo. No podés ser rapero sin ser persona primero, tarado. ¡Papá, no! 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 ¡Cuando quieras! ¡Cuando quieras! El raperte es ubicado, señor Jarco, los educa. Te subí pa' competir por hablar mal del Catuca. Raperte representa, nace frita y mueve nuca. Gente que no se pelea por plata, drogas o puta. ¡Papá, no! Solo soy yo, mi cogollo. Tengo aonde, tengo apoyo. Lleno de hoyo, tú se brollo. Acá se lográs, pero yo. Así que tranqui, bro. Este micro jamás quebró. Soy adicto a ser invicto. El underground me apadrinó. ¡Papá, sí! Mirá. A este gil le dicen pipa. A mi Nelly, que es mi nombre. Ese apodo lo ganó por fumar de la puntita. Con mi pueblo es un chicharro. Vaso y cacharro de vino. Brother, no existe nada más gay que tu tema de latino. Disproviso y te rapeo. Soy deforme todo feo. Tu cabeza me la llevo en el auto y te trofeo. Me va a seguir todo roto. El gil se hace el Schumacher cuando andan andando en una verga de moto. Yo no uso gafas. En vino, litro, me tragato garrafas. Este se hace el hardcore del hardcore. Este lo zapa. Este es un puto comercial. Vende todo su sistema anal. Te voy a hacer líquida tu mierda intestinal. Este es tiradito de un par de cabos y con sangre. Quiero improvisar. No puede porque le dan calambre. Se entraba. Mientras tanto mi verga llena de su baba. Este hace temas caretas que a la gente la mente le daba. Mirá, te lo improviso. Mis letras quedan en el piso. Así de fácil me deslizo. Rompo tu gorra y ni te aviso. Voy tranqui, brother. Nadie me deja fisuras. O vivo el rapper grafiti. Represento más cultura. No estás a la altura de competir con freestyle. Raperos como estos en otros lugares no hay. Más que en el sur o mi clica. La que siempre te aplica. Ni ni te hace triste en las rondas. Así como siempre te complica. Desde acá no se ve tu nivel. Estoy muy alto desde chica. Muy chiquito. Yo rapeando. En el under soy un mito. Te derrito. Sos un juguete. Antes de hablar de mí. Se relojiste como hablaste más. De todos los rappers con los que te fumás un cohete. El carete acaso es vos. Te das vuelta y tirás lanza. Este hip. Habla de mi rap y se le retuerce la panza. Mi cruz te invita a caviar. Este se muere de pati. Y mi rap pone a mover cuello. Sachar, el indio y el beat. Y... ¡Bien! 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 Un poco más de ruido. No venga nadie. No venga nadie. No venga nadie hermano. No venga nadie. Un aplauso. ¡Fuerte! ¡Bien! 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 Ahí va. Cuando quiera. Última vuelta. Sin réplica solo puerta. Pa' que salga esta puta está descompuesta. ¡Bien! ¡Bien! Muestra debilidad. Muerta su granidad. Nadie entiende esta protocopia que salió de mal. Nuestra realidad. Cuesta, esa es la verdad. Hay que atastar a las cucarachas. Soy el animal. Leal, real, letal, que se come a tu hembra. No vas a tener paz, perra. Gano la guerra. A las manos sin guantes, como antes en calle de tierra. Cuando estés no caos, hago que me chupes toda la verga. ¡Bien! ¡Bien! Piedras. Es lo que escupo cuando rapeo. Y no son los que le rompan el agujero. Y que tipo feo. Quiere trofeos. Tener un novio nuevo. Pa' tocarlo en el recreo. En la boca lo meo y maleo. Julieta y Romeo. Le gano el torneo. Lo guardeo y saqueo. Con una mano lo boxeo. ¡Bien! Coloreos. El torneo es un tono gris. Aprendiz. Te hago al horno con patas. Huevo de quiz. ¡Bien! Me sentí, gil, infeliz. Falta el barniz. Yo soy un cartucho. Es simplemente un balín. Yo me como a las perdices antes del final feliz. Migueliz. Soulazaz. Y rapeante hasta aquí. ¡Bien! Tu rap aburre. El mío te escurre. Desde ahora soy la nube de cada porro que fumes. Mañana es lunes. Va a estar encerrado en un túnel. Pensando en cómo lo cojino y simule. Me acostumo, seguro, con la gente que no conozco. ¿Viste? Es más, te abriste. Te desperdiste. Se acabó tu chiste. Solo te hundiste. Sin huevos te comiste. Algo duro, una cola, boba, todo el día sentiste. ¿Quisiste hablar de minas? Bueno, especificaste, nene. Te cuento. Tengo como seis mujeres. Las conseguí por la fama de mi pene. No como vos todo el día, pero estudiando las redes. Soy un killer, jete. Asesinalo, jete. Vas a mirar esta batalla por lo menos diez meses. Y cuando vayan pasando los meses, recatate más o menos los nueve. Un hijo mío adentro tiene. Tomá mi semen. Jueve, correte, el rap no quiere. Soletes, haters, como vos que no lo sienten. Cultura unida, por eso apretó los dientes. Y pingüí al motherfucker. ¡Con esta mierda no se puede! ¡Poo! 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 ¡Ruido! ¡Ruido, hermano! ¡Ruido! ¡Sí! ¡Sí! No me conocen, no me vendo, pero estoy acá hace rato. Ni el más viejo en la cultura a mí me trata de lo mato. Soy raper que representa, bro. Yo te mato en el acto. Vos te comés la perdiz. Yo en el orto te meto un pato. ¡Poo! ¡Poo! Soy flamenco, por eso camina Rengo. Date cuenta donde vengo. Yo el micrófono sostengo. Hace años me puse a mover el cráneo. Mientras tanto vos te hacías la paja con mis temas en el baño. Así de fácil no voy de caño, ni de polonga, ni de cierro. Sin apuntar no leerlo. Mis pies en el barrio entierro, perro. Así de fácil tu boca cierro. Y el cajón que se cierra es el de este que es perra y quiere ser perro. Pebra en celo, te mato a duelo. Cuando nos crucemos la calle vamos a ver quién queda en el suelo. Este muerde el anzuelo, salto pescado en agua, anda vendiendo su disco por todos lados. No lo hago por plata, rata. Mi forma es muy barata y económica. Es lógico que vos pierdas con esta carita irónica. A vos te trato como Pepe y la trata a Mónica. Te pongo a tocarla a Mónica. Te devuelvo a Roca Troll. Déjame el bicho y atrapa a mí que yo cumplo este rol. Mirá. Yo te vino con el pillo. Lo que hacés es porquería. Dos panillos en el orte y te devuelvo la batería. Este se desconectaría. Así de fácil te lo hacías, Nelly. Le rimo el pipa, lo guardéo y encima se me reía. Gay Kid. Se hace que eres un poeta. Mientras tanto tu novia enfrente me muestra su teta. Vos tranquilo que tengo carpeta. Y este representa a la Sheka. Lo que tiene es la garganta seca. Viene a romper tus muestras, tu cabeza se desveja. No me asusta tu carita de mujercita dura. No me asusta tu tamaño, ni tu peso, ni estatura. Yo podría cagarte a palos y dejarte a ver fisuras. Pero si lo harías, bro, tendrías en la ocultura. Ruyo, Ruyo. Sí. Sí. Gracias. 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 Gracias.